Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. CPI seguirá investigando a Venezuela por males de lesa humanidad. El alto tribunal rechazó la apelación del gobierno de Maduro contra la reapertura del caso. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Corte Penal Internacional rechazó este viernes un recurso de apelación de Venezuela contra la renautación de una investigación por denuncias de lesa humanidad durante la represión de las protestas contra Nicolás Maduro en 2017. Venezuela solicitó al tribunal en agosto de 2022 que suspendiera su investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en las que más de 100 personas perdieron la vida. Caracas argumentó que la cuestión debía dirimirse en su propio sistema judicial. Los magistrados de la CPI autorizaron en junio de 2023 al fiscal general del tribunal, Karim Khan, a renautar la investigación argumentando que, en su opinión, Venezuela no parecía estar investigando las denuncias. Caracas apeló en noviembre y los representantes del gobierno de Maduro asumieron que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones de Khan porque la información de la fiscalía era imprecisa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del día. Se dice que hubo un comando venezolano en Chile y que habría secuestrado a un exoficial de las Fuerzas Armadas Venezolanas, al Teniente Ronald Ojea. Naturalmente que se encendieron todas las armas y se sabe poco de esta investigación. No sabemos si por el secreto que la tiene o simplemente porque no hay antecedente. ¿Qué es lo que ocurre con Venezuela? ¿Y qué es lo que ocurre entre Venezuela y Chile? ¿Qué pasa? Estuvo el subsecretario Manuel Monsalve hace poco en Caracas y llegó a un acuerdo con el gobierno venezolano. Ese acuerdo está vigente o va a estar vigente en el sentido que va a provocar algún resultado en la relación o no. Pedro Felipe Ramírez es ex embajador de Chile en Venezuela desde el año 2014. Estuvo exiliado en Caracas y fue ministro del expresidente Salvador Allende a quien le agradecemos estar con nosotros hoy día. Gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme, Tomás. Para nosotros, se habla mucho de Venezuela, muchísimo, pero la verdad es que sigue siendo un misterio para quienes no han vivido ahí, para quienes lo miramos desde lejos, para quienes no tenemos la experiencia. Si uno pudiera calificar ese régimen, ese gobierno, ¿qué es? ¿Es una democracia? ¿Es una dictadura? ¿Es capaz de hacer operaciones en el exterior como las que se acusa por algunos, como la realizada por algunos en Chile por ellos o no? Bueno, ¿cómo calificar este gobierno? Yo lo dije desde que volví de Venezuela al término de mi misión diplomática. Yo considero a Maduro un dictador y en consecuencia es una dictadura en que trata de tener apariencias democráticas, pero solamente apariencias. Y él en muchas cosas es un hombre, además, muy ineficiente. Tiene a ese país en el suelo, hecha ceniza prácticamente. No solo con un nivel de producción en todos los planos, debe estar al nivel del 25% de lo que recibe el país a la muerte de Hugo Chávez, sino que al mismo tiempo, por ejemplo, en el campo estrolero, a la muerte de Hugo Chávez, Venezuela producía 3 millones de barriles diarios. Hoy en día produce 700 mil. Es como si nosotros que producimos 5 millones y medio de toneladas anuales de cobre, bajáramos a producir un millón y medio. ¿Cómo estaría este país? Así está Venezuela. ¿Y esta dictadura es capaz de realizar una operación como la que ocurrió en Chile? ¿Tiene esa voluntad, esas capacidades, esa decisión o no? A ver, esta dictadura se mantiene no porque tenga apoyo popular. Hoy en día, a lo máximo, el apoyo popular alcanzará el 25%, sin contar incluso todos los exilados que deben estar al nivel de 9 millones, o sea, el 30% de la población venezolana, que en su inmensa mayoría son antimaduros. Entonces, es un gobierno muy independiente, pero se sostiene fundamentalmente por el control que hace de la cúpula militar. Y la hace a través de dos mecanismos. La corrupción, por poca plata que tienen, bueno, le da suficiente para comprarse a muchos militares de alto rango. Y en segundo lugar, también por la contrainteligencia militar, que tienen que, sí es muy eficiente. La contrainteligencia, ellos tienen una cosa que se llama la dirección general. Hay dos grandes organismos represivos, digamos, de inteligencia que tiene el gobierno de Maduro. El SEBIN, que es el servicio de Bolivariano de Inteligencia, y que fundamentalmente se dedica a la inteligencia en el campo civil, político civil. Tienen ahí un edificio dedicado a las prisiones, se llama el helicóide, que está en Caracas. Y el otro es este, la dirección general de contrainteligencia militar. De los dos, por lejos el más importante para Maduro es este último. Hay que recordarse incluso que el año 19, hubo un intento de golpe de Estado contra Maduro, en que participaba el jefe del SEBIN, que liberó a Leopoldo López ese día. De tal manera que la confianza de Maduro en un organismo como el SEBIN, a pesar de que está nombrado por militares y por gente que se supone que es su partidario, no le tiene tanta confianza. En cambio, él concentra toda su fuerza en el control del aparato militar a través de este consejo. Y este nivel de consejo general de contrainteligencia militar, dirección general de contrainteligencia militar, sí es de alto nivel. ¿Podría haber hecho esta operación? Podría haber hecho esta operación. ¿Maduro estaría dispuesto a hacer una operación de este tipo? Yo creo que Maduro podría estar dispuesto a hacer una operación. Pero yo quedo delgada inmediatamente lo siguiendo. El hecho de que podría haber, tiene capacidad para hacerlo. Que Maduro podría también intentarlo. Yo creo que nosotros como país, y de luego el gobierno, tiene tener la prudencia para que mientras no haya una comprobación de que efectivamente ha sido una intervención ilegítima de violación de nuestra soberanía, digamos, por parte del gobierno venezolano, nosotros no lo podemos asumir como tal. ¿Y si se comprobara eso? Digamos, si aparece este teniente Ojea en una cárcel venezolana. Es una situación grave que ya será el momento que deberías tomar. Pero es sin duda una situación grave. El hecho de que sea precisamente una situación tan grave que ocurriera, reconocido por el gobierno, por la oposición y por todos los analistas que tenemos, es que precisamente hay que tener mucha prudencia. ¿Cuando usted era embajador en Caracas, ¿se sintió vigilado? En general no. En general no me sentí vigilado. Hay que recordarse que yo llegué a Caracas como embajador muy pro Chávez. A mí ya incluso mucha gente se me acusó de chavista cuando yo fui. Entonces inicialmente había una gran relación conmigo. Pero progresivamente... Sobre todo cuando recibimos en mi residencia a opositores importantes que lo mantuvimos allí protegiéndolos de la represión. Incluso hubo actos organizados por el gobierno, oficialmente no, organizados suresticiamente por el gobierno, en que me funaron en la residencia durante más de un mes. Yo fui funado con gente que gritaba, que llevaba fogatas afuera y qué sé yo. Evidentemente nunca atentando contra mi integridad física ni con nadie de la embajada. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.